Tú también conserves los deseos de amanecer en mis brazos otra vez Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte enviar una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo dependiera solo de ti Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que fue ayer Por verte feliz mujer Necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que soñé Por tenerte a ti mujer Y bailemos pegadito, pegadito